¿Qué tal amigos de Corazón Porcelaya? Aprovechando de nueva cuenta la oportunidad de este espacio que nos permite mantenernos en una información fluida respecto de aquellos temas que son de importancia y que se están tratando en el ayuntamiento y que por medio de esto ustedes pueden tener una información muchísimo más directa y de viva voz. Hoy el tema que queremos volver a tratar es el de seguridad y son dos los motivos que me llevan a volver a abordar este tema para que ustedes sepan cuál ha sido nuestro actual y cuál es nuestra postura en este ayuntamiento. El primero, la intervención del ejército en los últimos días se habrán dado cuenta por medio de los medios de información que en días pasados hubo operativos concretamente en algunos establecimientos mercantiles y que inclusive se lograron asegurar ciertos bienes inclusive algunos narcóticos y algunos otros artículos de dudosa procedencia. No es malo que esto esté sucediendo, al contrario, fuimos nosotros mismos quienes solicitamos la participación del ejército y sobre todo la coordinación de los tres niveles de gobierno para atender el tema de seguridad. Pero todo ello debe de atenderse, debe de observarse y debe de llevarse a cabo respetando el marco de legalidad. Y hay varias disposiciones que obligan, en el caso de que el presidente municipal tome la decisión de coordinar el tema de seguridad con otros niveles de gobierno, de informar puntualmente a los integrantes del ayuntamiento. ¿Para qué? Para dar certeza del alcance y de los objetivos perseguidos con esta coordinación. Es decir, qué tipos de operativos se estarán dando, dónde, cuándo, cómo, para garantizar lo que más nos interesa, la seguridad de los ciudadanos. Esto no se ha llevado a cabo y será una situación que plantearemos puntualmente en la próxima sesión de ayuntamiento. No podemos dejar ni permitir que se ponga en riesgo a los ciudadanos si no tenemos la certeza de qué mecanismos de coordinación se están llevando a cabo, insistiéndoles que esto no se ha informado al pleno del ayuntamiento. Dos, hubo un tema recientemente en redes sociales monitoreando lo que está pasando en el municipio, donde hoy un restaurante hace una denuncia pública convocando a la ciudadanía a que sea más precavido y mantenga mucha atención en su seguridad, debido a que ya se están suscitando en el municipio estos robos tan comunes por distracción, donde entra un grupo de personas y roban las bolsas de los comensales o los artículos que estos tienen en un momento de distracción. Este restaurante, actuando de manera responsable, ha manifestado a través de redes sociales que ya hizo de conocimiento de la autoridad municipal, que ya hizo de conocimiento de algunos restaurantes esta situación que está pasando y que quiere, por el conducto de las redes sociales, hacerlo del conocimiento de la ciudadanía. Hace ya algunos meses y después de los acontecimientos violentos que empezaron a suscitarse en restaurantes, hicimos un posicionamiento muy puntual para la Comisión de Seguridad. Era necesario generar un protocolo eventual, temporal, para mantener la seguridad de los conciudadanos al acudir a lugares públicos. Era necesario y es, y sigue siendo necesario, el generar protocolos y el mantener una comunicación directa con los establecimientos públicos para que den y orienten mecanismos de seguridad que nos permitan a todos estar alerta. Esto es el ámbito de la prevención, es lo que nos toca a nosotros como integrantes del ayuntamiento. Desafortunadamente, a la fecha, esta petición no ha sido atendida y hoy ya nos enteramos que este tipo de robos siguen llevándose a cabo cotidianamente. La petición es sencilla para ustedes. Uno, mantenernos alerta. Y dos, que nosotros hagamos lo conducente y que empecemos a generar los protocolos de seguridad necesarios para actuar en prevención y que se den, en realidad, la menor cantidad de ilícitos que sea posible con el ánimo de disminuir verdaderamente y de incidir y generar en consecuencia seguridad para todos los celayenses. De corazón por Celaya, esta petición la haremos puntualmente y la haremos pública en la sesión de ayuntamiento que es donde debemos de tratar los asuntos públicos. Espero que todos nos unamos a la exigencia de seguridad que merecemos los celayenses.